Gracias compañeros, y es que vean ustedes que a diario nosotros vemos que las autoridades policiales y militares en algunos casos hacen capturas de menores infractores, pero que pasa, cual es el destino de estos muchachos cuando son aprendidos por la policía, Vanessa Rodríguez, usted es la coordinadora de educación no formal del INAMI, usted me dice, son más de 124 menores que están sancionados ahí en estos centros. Así es, muy buen día, muchas gracias. Sí, tenemos actualmente una población de 124 jóvenes dividida en cuatro centros, nuestros centros tienen el nombre de Centro Pedagógico de Internamiento, su nombre lo dice porque es para formar pedagógicamente o en la parte de educación a estos jóvenes que han cometido infracciones dentro de la sociedad. El objetivo del INAMI, que tiene la tutela de estos 124 jóvenes, pues es lograr una exitosa reinserción a la sociedad de estos niños. Por ende, está trabajando mucho en el área de educación, educación formal y no formal. Vanessa, y oriéntenos, cuando un menor de estos es aprendido o cuando es sorprendido por la policía en algún tipo de acción, ¿cuál es el proceso de ellos? ¿Cómo llegan hasta ustedes? Son remitidos a los juzgados de la niñez en los diferentes departamentos y el juzgado de la niñez hace el envío por medio de un documento legal, hace el envío a la institución, al INAMI, en donde nosotros lo recibimos. Generalmente el traslado lo hace la Policía Nacional y nosotros recibimos, hacemos las entrevistas iniciales, los exámenes físicos para verificar que los niños estén en un estado de salud adecuado y si no, pues brindarles la atención médica necesaria. ¿Y es después de todo este proceso donde comienza ese proceso de rehabilitación, si se quiere decir así, de educación también con ellos? Así es, desde el momento que el niño entra, se le hace la entrevista inicial, nosotros desde el área de educación verificamos el historial académico del niño. Cabe mencionar que la mayoría de los niños que llegan bajo la tutela de INAMI tienen un rezago escolar grandísimo, estamos hablando de un rezago entre 8 y 10 años, o sea que no han estudiado durante todo ese tiempo, entonces tenemos que empezar a buscar historiales, buscar la manera para que todos los niños, todos los niños de los centros están estudiando. Estudiando y manteniéndolos ocupados porque esto garantiza paz y tranquilidad para los muchachos. Así es, la actual administración de INAMI, la directora Ninfa Suyapa Flores, ella ha implementado o ha fortalecido el programa de educación, pero también un dato importante para controlar la violencia dentro de los CPI ha sido la segmentación de la población. El hecho de tener segmentada la población por edades, por grupo etario, entonces ha generado una reducción de la violencia y los jóvenes se mantienen muy ocupados. En cuanto a la educación formal, pues nosotros contamos con un instituto que brinda la educación para los 124 jóvenes y actualmente este instituto es gubernamental y actualmente por medio de convenios con la SEDU, con la Secretaría de Educación, se logró que los docentes fueran parte, que sean traídos por la SEDU. Y actualmente a partir de este año tenemos docentes de la SEDU y esto ha generado un avance increíble en la educación formal de los niños. Y en la parte no formal también estamos trabajando con otras instituciones, por ejemplo convenios con INFOC, que ya empezamos a hacer talleres, a implementar talleres con INFOC, se han dado en tres centros actualmente y hay muchos talleres, no sé si quiere que hablemos de los talleres que se están impartiendo actualmente. Por ahora lo dejamos aquí y qué bueno, qué bueno por ese apoyo y por ese trabajo que están realizando ahí en estos centros de la coordinación de educación no formal del INAMI, porque se trata de 124 menores que el objetivo es reinsertarlos a la sociedad. Compañeros, con ustedes.